Y un, dos, tres, cuatro Grupo Maravilla, la Robin Reviña La cumbia llegó, la cumbia llegó, la cumbia está aquí, solitero La cumbia ya llegó, la cumbia ya llegó, la cumbia ya está aquí, solitero La cumbia ya está aquí, solitero Toca la mano, mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura Toca la mano, mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo, canta conmigo Vamos, canta conmigo Vamos, canta conmigo Sigue la cumbia como no, viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, 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 saltando Y un, dos, tres, cuatro Grupo Maravilla, la Robin Reviña La cumbia llegó, la cumbia llegó, la cumbia llegó, la cumbia está aquí, solitero La cumbia ya llegó, la cumbia ya está aquí, solitero La cumbia ya está aquí, solitero Toca la mano, mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura Toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Vamos, canta conmigo Sigue la cumbia como no, viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, 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 saltando Música 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 Música